Yo quisiera saber lo que sientes si no estás conmigo Si en el fondo de tu alma palpita por mí un pensamiento Nos queremos mi vida, mi cielo, con fe y con locura Y en silencio nos damos un beso como un juramento Si el destino traidor y cobarde de mí te apartara Que se lleve mi vida en pedazos muy lejos el viento Que se borre en el mundo el recuerdo de nuestros amores Con mi sangre tu nombre se escriba en el firmamento Yo quisiera saber quién te quiso como yo te quiero Si en mi brazo te sientes dichosa y le gritas al cielo Me acarician, me abrazan, me besan con honda ternura Y en soliosos que salen de tu alma me dicen te quiero Y en soliosos que salen de tu alma me dicen te quiero Y en soliosos que salen de tu alma me dicen te quiero